Hace unos días, se captó un extraño objeto en Irán. Volando a muy baja altitud, tanto que se puede apreciar a simple vista, el objeto recorre el cielo nocturno. Es de gran tamaño, quizás demasiado para ser un drone. En forma de disco y con luces alrededor de su estructura, el objeto fue avistado en múltiples zonas de la ciudad. Realmente, no sabemos la procedencia y la naturaleza de este misterioso objeto. No obstante, es una captura excepcional, que demuestra, como cada vez más se exhiben a la humanidad de manera directa. Un grupo de expertos y ufólogos, está analizando y dando validez a este vídeo. Filmado en el año 1997, muestra un increíble platillo volador moviéndose a baja altura. Además del tamaño colosal que tiene, date cuenta, de cómo gira, y se desplaza lentamente. Parece ser metálico, y como suele ser habitual, completamente silencioso. Según estos expertos, el metraje es legítimo. Este otro platillo volador más reciente, ha sido registrado en Las Vegas, Estados Unidos. Durante el día, pero a bastante altitud, el testigo directo consigue grabar esto. Un objeto de gran tamaño, color oscuro, y con lo que parece, dos luces blancas en la parte izquierda. Al usar el zoom, y al estar demasiado alto, a veces da la sensación de desenfoque. Igualmente, es una captura más, para añadir al repertorio de objetos extraños que surcan el cielo. Desde la Estación Espacial Internacional, se ha captado lo siguiente. Un objeto alargado, de un tono más bien oscuro, y con una hilera de luces. No tiene las características de un cometa, o de un meteorito, dada su forma, velocidad, y consistencia. No deja ningún rastro, o estela reconocible. Además, si nos fijamos con detenimiento, parece una nave. Un astrónomo aficionado, ha grabado algo interesante. A través de la superficie de la Luna, se observa algo parecido a una nave extraterrestre. Debe ser de un tamaño considerable, ya que proyecta sombra en la Luna. También, parece ser bastante rápida, si vemos el metraje a velocidad normal. Esta otra grabación reciente, muestra algún tipo de nave luminosa. Quizás, haya algún programa secreto de naves que surcan la Luna, o la analizan, ya que cada vez más astrónomos captan estas extrañas anomalías. En la costa de Japón, ha sido registrado algo impresionante. Como ves, una criatura alargada y de gran tamaño, está nadando cerca de la superficie. Por la forma de desplazarse, parece una criatura tipo reptil. Usuarios creen que podría ser un monstruo legendario, pero obviamente, no es Godzilla. Otros creen que podría ser un pez remo. ¿Qué crees que puede ser entonces? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!